Yo en los últimos 40 años no recuerdo una seguidilla de tan altas temperaturas todo el tiempo y sobre todo máxima y mínima muy pegadas, o sea no hay baja de temperatura a la noche lo cual hace que los días sean realmente terribles. La base de todo esto es que vos tenés primero una evapotranspiración brutal porque tenés un consumo entre 15, por lo menos 15 milímetros por día o sea que si llovieron 15 el otro día duró medio día, digamos, ¿no es cierto? Así que te hace falta ahí un déficit hídrico, digamos, espectacular. Y en el medio de todo esto tenés todas estas tormentas aisladas que por ejemplo cae piedra en un lugar y destruye una sandía, un melón, etc. Lo que hubiere, alfalfas, en algunos casos algodones también y ahí te termina de hacer un cuadro realmente complicado, ¿no es cierto? Con este clima tan complicado que te produce tormentas aisladas, tornados aislados estuvimos cerca de Sachayo por ejemplo voladuras de casas y de galpones, sobre maquinaria, etc. Entonces, y el otro tema es que por ahí esa piedra que hay que hablábamos antes cae, ponerle un algodón en seco, o sea que lo único que causa es destrucción porque si en algún cultivo viniera algo con agua, pero eso también, o sea, es muy muy distinto en cada lugar, no podés generalizar. Lo que sí podés generalizar es que el tiempo está muy loco. La parte apícola también fue afectada, ¿no? No, por supuesto, lo que pasa es que acá tenés terribles problemas en todo sentido porque el calor destruye, digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido la parte apícola también está muy afectada. Pero, a ver, para tener idea, nosotros tenemos hoy problemas con represas con falta de agua, por ejemplo. Una vaca normalmente te puede tomar 50, 60 litros por día en verano, pero bueno, hoy no le alcanza con 90, 100. Entonces, las represas que antes podían durar un mes, hoy duran mucho menos. Y eso les afecta sobre todo a los pequeños productores. Esto es un tema serio y, bueno, lamentablemente, a ver, no es muy linda la frase, pero es lo que hay y los pronósticos son de altas temperaturas. Vos viste lo que vamos a vivir esta semana, esta semana viene parejito así. Así que, bueno, yo creo que acá no hay demasiado para hacer como medidas que uno pueda tomar ni gubernamentales, nada, porque vas a poder pedir emergencia, vas a pedir lo otro, pero un día pedís emergencia por lluvia, el otro día por seca, que ya nos ha pasado. Claro. Y no termina solucionando nada. Hoy tenés todos los cultivos afectados porque todos los cultivos en proceso, digamos, estamos en desarrollo, mejor dicho, el proceso es más periodístico, en desarrollo, son afectados, o sea, poner el algodón, las alfalfas, las que no les cayó piedra, les faltó agua, o sea, están sufriendo. Obviamente, todo va a rendir menos de lo que se pensaba. Y estamos con algún problema de agua en la zona de riego, también estamos con algún problema de agua en el dique. Así que, digamos, el panorama es altamente complejo.